... Soy Cecilia Durán Gafo, soy la fundadora del Parque Pingüino Rey en Bahía Inútil, Tierra del Fuego, Chile. Hace ocho años que estamos con el parque. Esta es una iniciativa familiar. Nos dedicamos a la conservación, a la protección y a un turismo sustentable. Tenemos varias cosas que son negativas, especialmente con aquellos turistas que pueden ser chilenos o extranjeros, jóvenes o viejos. En los cuales tenemos serios conflictos porque no respetan ni la infraestructura, no respetan tampoco los pingüinos. Ustedes comprenderán que es una colonia que recién se está formando. Ellos han estado acá en otras épocas y han desaparecido nada más que gracias a la mano del hombre. Ese es el primer y el más grande depredador. Ustedes pueden ver que es muy sencillo todo, pero se justifica porque somos muy, muy estrictos. Ustedes pueden ver que es muy difícil.